Débora Débora, aquí ten el machito que te ama Despierta bien No me vaya a balasear como la otra vez Uy, qué feos se llevan Déborita, grítame para que sepa que ya despertaste No me gusta que te hagas pato ¿Quieres que te haga saber que estoy aquí y un cachazo en la cabeza? Mejor me voy, don Liborio, yo no quiero líos Tengo miedo, mamá No, espérenme Débora Vengo acompañado de una señora que me mandó a don Juanón Para que le venda un terreno Se lo juegas a enseñar a medianoche, ¿no? Pues tú y ella se me largan ahorita mismo de mi casa, ¿entendido? Déborita, quiero que te comportes ¿Sabes? ¿Sabes que ahorita la encontré durmiendo en el jardín? Uy, sentí hórrido al verla enroscada Como perrito sin dueño ¿Qué dijitas? Ahorita se la llevo a la mensa de Débora Ella aguanta todo Pues ahorita la echo pa' la calle Pa' que se la coman los coyotes Nunca pensé que algún día Tú me pagaría Con una traición Todavía sigues paseándote Mamá ya no viene ahora Borola me prometió que regresaría hoy mismo Me siento preocupado por suceder tantos accidentes en las carreteras Estoy segura que don Juanón no la dejó regresar Verás como mañana temprano mamá y Reginito están aquí Mucho le supliqué que no aceptara quedarse en la casa de don Juanón Por estar siempre llena de borrachines A lo mejor durmieron allá por no haberles alcanzado el tiempo para ver los terrenos Vete a la cama, papá Verás como mañana se presentan mamá y mi hermano felices de la vida Ya dormí algunas horas Desperté sobresaltado víctima de una pesadilla Por cierto, no he podido alejarla de mi mente ¿Qué fue lo que soñaste? Soñé que tu madre y tu hermano andaban perdidos en el desierto Sufriendo las torturas del que manté solo No creo que estés por eso de pie Es que fue tan real el sueño Que clarito vi como los coyotes los rodeaban Los tiraban de las cabalgaduras y se los comían Ay, qué mal momento Qué pesadilla tan horrible tuviste Mírame a mis ojos, están anegados de lágrimas Yo desperté pataleando y dando de gritos Todavía estoy impresionado de lo que soñé Me dan ganas de vestirme para partir a San Sinindango Quiero convencerme que a Borola y a mi hijo nada les ha sucedido Lo que debes hacer es irte a la cama Después de dormir otro rato más verás las cosas con más claridad Señora ¡Levántese que ya es muy tarde! ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde estoy? Que ya es tarde Y está en la casa de don Livorio Ah, sí, sí, sí ¡Regino! ¡Regino, ponte en pie, hijo! Nos dormimos como tronco Ya casi son las diez de la mañana Ahorita voy Señora Oiga, señora, ya amaneció de mejor humor Anoche estaba como agua para chocolate Ay, perdóneme, pero es que Livorio me pone de malas Es tan enamorado No, 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 eso no va conmigo, ¿eh? Sí, sí, ya sé Véngase Vamos a desayunar Mire, señora, aunque nuestro primer encuentro estuvo del Cocón Solo sí me voy contenta y agradecida Me alegra que sea buena mujer Nos vamos, don Livorio Quiero llegar a San Sirindango de las Iguanas a tiempo Para tomar el camión de las cinco de la tarde Ahorita nos vamos Espérenme aquí, ¿eh? Ahorita retacho con los caballos Apúrese, don Livorio Usted sabe que no cuento con mucho tiempo Canales Vamos a traer a la vieja y al muchacho a la vuelta y vuelta por el desierto De pronto les decimos que estamos perdidos Ya pensó en las consecuencias, patrón ¿Cuáles consecuencias? Al muchacho tú le das sus aguas A la vieja Yo me la llevo a vivir al Cerro Pelón No me gusta la ideita, patrón La ñora y el muchacho se ven gente abusada Oh, no tengas miedo, canales Tú sabes que siempre he salido con bien de mis aventuras No tengo valor para hacerle daño al chamaco Lo acompaño, pero no cuente conmigo para nada ¡Qué chiva eres, canales! Ahora me explico por qué la sereque de tu vieja te trae marcando el paso ¿Oíste lo que estaba diciendo Don Livorio? Mejor aquí nos quedamos Oh, ¿por qué te acobardas? Es mejor que lo hayamos oído Así iremos al pendiente Los cuacos están listos, güereja ¿Quiere que nos aventemos un pulquito antes de partir? No me confunda con una de sus borrachas Vamos, André Si el terreno queda muy lejos de Liguanera, no lo quiero, ¿eh? Uy, apenas empezamos a cabalgar Y ya se está rajando Es que a mi esposo no le gustaría que viviéramos lejos del poblacho No le haga caso a su viejo Y cómprelo donde usted le cuadre ¿Ores la mujer la que manda? Mire, desde aquí empiezan los terrenos que pertenecen al municipio de Liguanera Escoja el suyo, pues ¿Qué? Solo a las víboras les gusta tener su nido entre las piedras ¿Aquí está más parejo? Dígame dónde le gusta Para marcar su propiedad Entre peñas y cuevas Solo vivirán felices los coyotes No, yo de plano me regreso a la capital sin haber comprado nada Mire, aquí le conviene fincar Yo sé lo que le digo ¿Tiene sus ventajas de vivir en despoblado? Cuando su marido llegue en estado burro Y se le antoje echar bala Puede hacerlo sin miedo de enfriar a ningún cristiano Mi marido no es pistolero Uh, pues si se viene para acá Tiene que enseñarse a manejar la fusca Si no, ¿qué la defiende? Este lugarejo es de mi propiedad Y yo se lo regalo A cambio de que se venga solita a vivir para acá ¿Solita? ¿Sin mis bodoques ni mi marido? Vete, claro Es la mejor forma de empezar usted y yo un cálido romance Aparte de irrespetuoso, está usted loco Sí, estoy loco, pero por usted Y para que vea que mi amorciano va muy en serio No la dejaré regresar a la capital Así que chille como un becerro ¿A quién trata de asustarme, distinguido? Le voy a levantar su jacal Pa' cobijar nuestro amorcial Levánteselo a su abuela ¡Ay! 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 ¡Canales! ¡Canales! Agarra a la vieja que me dejó ciego De un traicionero golpe en los llapispiscas ¡Dícale, hijo! No pararemos de galopar hasta llegar a México ¡Ja! ¡El borrachín ese creyó que ya me tenía en sus garras! ¡Vamos por ellos! ¡Puta engargas del muchacho y toda la lombicienta! No sabe la condenada Ruta el rencor Que ha despertado en el pechito del Iborio Clavijo Si hace un rato la amaba ¡Ahorita la odio! ¡Ya veré esa vieja! ¡Mirá, mirá! ¡Allí van! ¡Ahorita le tiro los plomazos! ¡No se manchen las manos, patrón! Las intenciones del viejo no son buenas Tenemos que escapar a como dé lugar Así que meten la aceleradora hasta el fondo ¡Sola, mamita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me ha pegado! ¡No me ha podido! ¡Pues hijo! ¡Ey! ¡Meta los frenos de aire! Si no quiere que él haga azotar Igual que a su buen muchacho ¡Agárreme, si puede! Iré a pedirle ayuda a don Juanón Me alegraré cuando lo vea colgado de un poste Con la lengua de fuera ¡Párete, vieja, lombicienta! ¡Párete! Se lo dije que no escaparía Y póngase en actitudes firmes Con la vista clavada en el suelo En señal de respeto Yo no me someto ante ningún indio huarachudo ¿Cómo de que no? ¡Ay! 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 Hoy le voy a destrozar Un moquete subarrosa, cara ¿Qué hubo? ¿Qué trae? Sus mamporros para mí son caricias Así que sígame moqueteando Amorcito corazón ¡Óndele! ¡Ay! Las autoridades se encargarán De castigar a estos desalmados Enamorados a saltamujeres ¡Vámonos, hijo! ¡Stop! ¡Stop! ¡Deténgan las de galotear! ¡O se las quiebra a plomazos! A Liborio, Clavijo o nadie Los tira de avión Sus órdenes se obedecen ¡Váyase mucho al cuerno! ¡Impóngale sus órdenes a sus tarugos! ¡Se brinden! ¡Oye! ¡No se van a ir buscando de cabal salud! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Disparen! ¡Nos rendimos! Ya ves, Canales Ya los tenemos rendidos ¡Amárralos! ¿Cómo que amárralos? ¡Claro! Ahora no se me escapan ¡Canales! ¡Ya te dije que los amarres! No, es que es usted que lo venga Don Padrito Juanon No me gusta nadita la tardanza de la vieja de Don Burrón ¿Usted? ¿Por qué se apura? ¿No le platico yo que había venido a comprar un terreno? ¿Usted ignora que estaba aquí? Le repito ¿Cuál es su apuración, pues? Es que se trata de la señora de un cuate Y si no llegó anoche A lo mejor está en peligro ¿Usted conoce cómo es Don Liborio Clavijo? ¡Oh, celos! Lo están rollendo, compaito ¿Celos por qué? Mi respeto es pa' Doña Iborulita No niego que me cuadre Pero es gallinas, no son pa' mi gallinero Nunca lo había visto tan preocupado Sí que lo doy Ese tal Iborio Es de los que toman las cosas por la fuerza Así se trate de dinero Terrenos Un cuaco o una mujer Mientras usted está preocupado Yo estoy confiado Claro Usted está aquí chupando buenos pulques Mientras la huereja anda asustada Corriendo pa' que no la pepene a Don Liborio Está bien Vamos por ella No quiero que usted me eche la culpa Si algo le ocurre ¡Salucita! ¡Salucita! Si el tal Liborio Clavijo Le tocó un pelo a Borulita Fíjese bien, ¿eh? Juro mandarlo a comer tierra para siempre Pobre de Clavijo Ignora que ya usted lo sentenció a muerte Estoy seguro que Clavijo Pues no se atrevió ni a mirar a la huereja a la face Es muy corto, mi compadre Luego resulta que esos hipocritones son los más peligrosos No hay que fiarse de las mosquitas muertas Puedo apostar que mi compadre está gozando de las atenciones de Don Liborio Dios, le reviento las canicas de los ojos Esta vez no permitiré que se te acerque Con golpes de cara te lo pondré quieto Por las nubes de polvo que levantan los caballos No se sabe quiénes son Para mí que es Don Liborio acompañado del jue... ¡Ay, no! ¡Es el Juan Horteporoche! ¡Soy Don Briago Berto! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Estamos prisioneros en el jacal, mi hijo y yo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Vamos a ver quién peca el día! ¡Sí, ya lo oí! ¡Vamos, vamos! ¡Nos salvamos, hijo! Si esos buenos señores no pasan por aquí, ¿quién sabe qué fin hubiéramos tenido? ¡Sabe! Nos salvan cuando ya me daba por calaca ¡Tenga cuidado, compadito Briago Berto! ¡No se vaya a echar al plato un cristiano! Eh, sé manejar a la matona, no soy cualquier güey Ahorita abro la puerta, ya verá ¡Ay, qué oportunos son mis salvadores! Premiaré con un abrazo a cada uno de ustedes ¡Ay, comadrita! ¡Esta sí que es una sorpresa! Dígame, ¿qué hace usted en esta casucha? ¡Su amigote, Don Liborio Clavijo! Nos quiso matar de hambre y sed encerrándonos en el jacal ¡Deje de darle un picorete de un juanón, no se esquivó! Don Juanón, usted no sabe escoger a sus amigos Don Liborio resultó ser un pícaro de siete suelas ¡Por la fuerza quería que me casara con él! ¿A qué, Don Liborio, te han mandado? A ver, déjeme darle un picorete Por habernos salvado, Don Briago ¡Ay, no me veas el oído! Que siento la muerte chiquita ¡Ay, después de pasado el susto! Quiero que me lleven a Sancerindango Para tomar el tren o camión para la capital Ahorita la llevamos ¡No comancias! Antes tenemos que buscar a Don Liborio Para castigarlo Sí Primero castigamos a Don Liborio Y después se van Tienen que acompañarnos a la iguanera Para que sean testigos de cómo lo balaseamos Ya después nos retachamos a Sancerindango ¿Pero para qué vamos todos? Mientras uno de ustedes lo castigue El otro que nos lleve al pueblo Don Paito, Briago Berto Lo autorizo para que vaya a romperle el alma Plomazos al tal clavijo Mire que ha abusado Mada la iguanera Mientras usted se lleva la güereja Para arriba Hernando el queso en el camino ¿No? No hable por hablar, ¿eh, Don Briago? Don Juanonte Poroche siempre me ha dado mi lugar Sabe que estoy casada y me respeta Que nada, pues que Que la suerte decida quién los lleva al pueblo Y quién le va a dar mate al pelado ese ¿Usted cree que yo sea capaz De jugarle rudo a Don Regis? Usted es como yo Por una hembrita Traicionamos al mejor cuate Está bien Lo decidimos de otra manera ¿De cuál? Mire Quien tire de un plomazo aquella flor Que está en ese órgano Es quien se lleva la güereja Bueno Está bien Yo creí que la cosa era sombrerazos Sabalazos nunca la van a tirar Ya merito le daba Al cerro le pasó bien lejos el plomazo Ahora me toca a mí Nomás mire lo que es puntería ¿Qué pulso tan burris tiene compadre? No se ría Vámonos hijo Subamos a los caballos Y salimos corriendo Está bien mamá Vente No tengo paciencia Para ver quién de los dos Tira la flor Es difícil estar de mirones Cuando sé que a Regino Lo consume La impaciencia por nuestra tardanza Ahora que están distraídos Sube al caballo Y vámonos Sin sus caballos Se las van a ver Negras en el desierto No A esos indios mecatones Nada les afecta Tienen el cuero Pero bien duro ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde van? No se hagan los payasos Y regresen con los caballos Estoy hablando ¿Por qué no oyen? En el desierto No se valen esas jugarretas No hay de enaguantum Viaje a patas San Sirindango Por las calientes arenas Del desierto ¡Párense les digo! ¡Ey! Yo nunca creí Que la vieja calaca Fuera mal alma Ahorita La bajo del cuaco Y un plomazo Lo mismo que Al horrio De su bodoque ¡No dispare contra ellos Compaito! No ¿Quién sabe Qué urgencias Tenga la huerejan Donde nos dejó Abandonados Bueno Pues si está mala Del estómago Que lo diga Nosotras nos vamos lejos Y ya ¿Qué no creé? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Cómo es usted Inocente? Me refiero A que a la mejor Ya se le queman Las hadas Por llegar a su house Pues usted dirá ¿Qué hacemos Don Juanón? Vamos a Liguanera A pedir unos cuacos prestados ¿Para que lo sepa Don Diborio Clavijo Y se burle de nosotros? No No soy tan guaje Había pensado Llegar al pueblo Darle su agua A Don Diborio Y después Conseguir los cuacos ¿Eh? Las calacas No se pueden burlar De nadie Ni este lo sabe bien Mejor nos vamos A patapas Al sirindango No tiene caso Darle su agua Don Diborio Si la güereja No lo va a ver Pues tiene razón Don Juanón El chiste es presumir Y a las rodas Lo atravesado Que es uno Eh Eh Primera vez Que una vieja Me vacila Y vive Para contarlo Eh La güereja Todo se le perdona Es tan chula La lembrita Con una animación De los dibujantes Agustín Vargas Y Miguel Mejía Actuaron en este episodio Margarita Isabel Alberto Romero Patricia Acevedo Rodolfo Gómez Lora Alfonso Aranda Mario Iván Martínez Genoveva Pérez Carlos Pichardo Y René Llanjet Ideas y textos Gabriel Vargas Adaptación Ignacio González Musicación Vicente Morales Audio Lauro Gaspar Y Antonio Balagué Asistente de producción David Martínez Dirección Y realización Alejandro Ortiz Padilla